Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a un crack, Iván Lanchazo, que me va a contar, como él me prometió, una historia muy interesante. Así que, buenas tardes, Iván, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Rodrigo. Muy bien, pues encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por dejarme estar en tu espacio y, nada, vamos a ver si contamos algo interesante. Nada, hombre, no tengo la menor duda y vamos a empezar, como siempre hago yo con mis primeros gran invitados, es antes de lo que es ahora, Iván, ¿de dónde viene Iván y qué hacía antes de meterse en todo esto del mundo online y offline? No sé si voy a tirar muy para atrás, pero fui muy mal estudiante. Yo pasé raspado porque no he hecho deberes en mi vida y en el instituto todo fue a peor, porque no me gustaba ir a clase, no estudiaba, no atendía. Bueno, y ahora de mayor, toda esa parte de estudio ha sido todo lo contrario. O sea, estoy en una formación continua. Me encanta escucharos como ejemplo a ti, donde aprendo muchísimo de toda esta comunicación del COP y son técnicas que yo no uso. Y por contarte un poco de dónde vengo, teníamos una imprenta familiar súper tradicional, muy familiares, que estábamos cuatro hermanos y mi padre en la empresa y éramos siete. Tiene una idea. Y nos cogió la crisis de 2008, pero claro, el problema de cuando te coge una crisis es que si tú no estás haciendo bien las cosas que nos hicieron y estás con el agua al cuello, el momento que sube un poquito el agua, te ahogas. Entonces nos ahogamos y como no hicimos bien las cosas, fue una quiebra en toda regla. La quiebra de toda regla es que he estado en el juzgado, se la subasta de mi casa. Entonces, digamos que esa parte mala de la empresa que se ve poco, porque a veces solo vemos esos episodios de éxito, ¿no? Esa parte de la empresa la he vivido y bueno, estoy plenamente convencido de que no voy a volver a estar ahí y no quiero estar ahí. Entonces, ahora sé cómo hacer mal las cosas, lo que intento es hacerlas cada vez mejor. Ostras, pues empieza de forma potente. O sea, que mal estudiante, no estudiaste entonces nada. Directamente del instituto te dijo tu padre, deja de vaguear y a la imprenta. Sí, sí. De hecho, mi padre, yo se lo dije cuando acaba, creo que es el 20 de junio, ¿no? Cuando acaba el instituto, él me dijo, si apruebas todas, podrás elegir si trabajar o estudiar. Él tenía la esperanza de que yo dije que era, ostras, qué fácil. Entonces, aprobé todas y le dije que iba a trabajar y me dijo, no te preocupes, yo disfruta del verano, no te preocupes y luego en septiembre ya te incorporas a la empresa. El resultado fue que al día siguiente a las 7 de la mañana me levantó y me dijo, vente conmigo a limpiar y a rascar porque entra una máquina nueva. Y con la esperanza también de que dijera, esto no es para mí, pero bueno, de ese día hasta hoy. Vamos, yo, pues mi vida laboral y no he dejado de trabajar ni un día. Oye, qué bueno, ¿eh? O sea, hubo pocas vacaciones entonces, ¿no? Tu padre te hizo ahí... Pocas, pocas, sí, sí. Yo creía que ibas a decir, papá, no te preocupes, he suspendido todo, me voy a la empresa. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ostras, entonces, cuéntanos un poco cómo fue todo el proceso, aunque sea jodido, de cómo estar ahí, ver que el agua al cuello currando, las cosas no salen bien y llegas hasta esa situación y cómo saliste. Bueno, al final tú vas trabajando, ves que los números no salen, tienes la esperanza de que salgan y como no se hicieron bien, empiezas a hacer lo primero que no hay que hacer, que se empezara a meter patrimonio personal con la esperanza, porque mi padre al final lo que quiera era construir algo para nosotros, que tuviéramos un futuro. Y no, mi padre estoy súper agradecido de lo que hizo porque lo arriesgó todo por nosotros. Él podría haberse dedicado a, no sé, alquilar pisos y sin embargo lo ha puesto todo allí. Entonces, esa fue una de las cosas que no hay que hacer, es jugarte tu patrimonio, sobre todo para pedir dinero que no tienes. Vale. A partir de ahí, la empresa nunca fue bien, de hecho estuve mucho tiempo sin cobrar, yo trabajaba los fines de semana de camarero en una cafetería, donde me sacaba unos 300, 400 euros al mes y ese era con lo que yo aguantaba y tiraba para adelante, trabajando ya teniendo 18, 19 años. Trabajaba el lunes a viernes en la empresa y el fin de semana en la cafetería, que también me vino muy bien, ahí aprendí muchas cosas. Psicología. Sí, sí, sí. Y nada, entonces al final llega el año 2011-2012, la situación ya es insostenible y entonces forzamos un poco la situación, sobre todo con mi padre, para decirle, mira, ya está, hemos llegado hasta aquí, no se puede más, vamos a ver de qué manera podemos salir lo más airesos posibles. Y bueno, entre los hermanos, aquí dimos un piso para mi padre, ellos se perdió todo y después cada uno buscando lo que es la vida. Yo había una idea que era continuar de alguna manera haciendo una empresa comercial en vez de fabricación, pero yo tenía ganas, después de lo que había pasado, de ver de lo que era capaz de hacer por mí mismo, no depender de la familia y me lancé al mercado laboral. Vale, muy bien, muy. Y entonces te lanzaste al mercado laboral, pero al final empezaste a retomar el negocio de lo que era tu padre, de la empresa. Sí, sí, yo siempre continué. Yo en la última etapa en mi empresa familiar ya estaba de vendedor y entonces cuando yo salgo a otra empresa, lo que hago es darle continuidad a parte de la cartera que seguíamos trabajando y empezar a captar, pero en vez de trabajar para mí, pues para otras empresas. O sea, disfruté lo que es tener jefes muy complicados, pero uno tras otro, uno tras otro, pasé por tres empresas y yo que juré y perjuré después de la experiencia que jamás emprendería. Vale. Juré y perjuré y de hecho hay gente que todavía me lo recuerda, porque ahora llevo ya siete años con la empresa, que cuando quedamos me dice, tú que me decías que con lo cómodo que se está trabajando para alguien. Y al final emprendiste. Sí, al final yo me daba cuenta, pero también emprendí un poco por necesidad, pero no fue una inspiración. Yo me daba cuenta de que lo que es la imprenta tradicional, hostia, que siempre estábamos mal. O sea, iba a una empresa y la empresa iba mal, iba a otra y la empresa va mal. Tenemos que ver cómo salir. Y esto no puede ser, está fallando aquí el modelo de negocio. El problema no es este. Yo me empecé a dar cuenta que tenía clientes muy grandes que ellos, joder, no quieren tener cuatro proveedores. Y digo, si tú me puedes solucionar lo que es la impresión de catálogos grandes, me solucionan los pequeños, me solucionan los vinilos y me haces el merchandising, sí, sí, nos llevamos muy bien. O sea, relaciones buenísimas. ¿Por qué tengo que tener tres proveedores? Y esa demanda es la que me empujó a decir, mira, pues voy a montar mi propia empresa, que lo que voy a hacer es exactamente eso. ¿Para qué voy a tener 300 clientes si teniendo 30, 40, haciéndoles todo, que los tengo? Vamos a vivir bien, ¿no? Mucho mejor. Claro, claro. Y entonces, montaste la empresa actual, ¿no? Que se llama Nomada Digitales, ¿cómo? Nomada Producción Gráfica se llama Ahora porque la empresa empieza siendo Serpa, porque es la situación que teníamos de llevar toda la carga de los trabajos para nuestros clientes, que teníamos una, éramos dos socios. Entonces, yo me separo de mi socia en la pandemia, porque ahí teníamos mucho tiempo para pensar. Vale. Y, pues, hace, yo creo que muchos cambios han venido ahí, ¿no? En esa época de estar en casa. Y, bueno, ella tenía unas ideas de lo que tenía que ser la empresa a medio o largo plazo, yo tenía otras. Y, en ese caso, nos separamos y es cuando me quedo yo la SL y le hago un cambio de nombre. Vale. Vale, vale, vale. Y, entonces, ¿estás tú solo de socio o ya sigues con hermano, familia o ya tiraron para otro lado? Estoy yo solo de socio y, de hecho, en mi escritura pone que no puede entrar ninguna familiar de primer o segundo grado. Ostras, lo tienes estipulado así, que no puede entrar ningún familiar. Sí, lo tengo porque, para evitar la tentación, porque al final yo sé que no fue nada positivo para mí y para evitar la tentación de poner a un familiar lo pusimos en la escritura. Claro, porque te iba a preguntar, ¿cómo es trabajar con la familia? Porque supongo que tendrás un más y un menos. ¿Y cómo es eso? Porque muchas veces se habla de la importancia a la hora de crear una empresa o de emprender, de conquistar, o sea, ¿qué socios tienes? ¿Tener amigos, familiares, desconocidos, emprendedores? ¿Cómo es un poco ese proceso? Para que lo cuentes. Desde tus propias carnes, vamos. Yo no creo en las... O sea, en mi negocio principal nunca tendría socios. Porque la experiencia que tengo con las sociedades no es buena. Yo me tengo una relación buenísima con mi socia. Buenísima es que seguimos colaborando y nos podemos dar un café y hay buen rollo. Pero sí que es cierto que una sociedad como mínimo al 50% está abocada al fracaso. Es mi opinión. Alguien de los dos tiene que tener mayoría o de los tres. Hay alguien que tiene que tener la última palabra. Entonces, si tú sumas que alguien, que todos éramos igual de dueños y sumas que hay un vínculo familiar, no puede ser. No puede ser. Sobre todo en una pyme, en una empresa muy pequeña. Si es una empresa muy grande, que al final entra un familiar y entra un departamento, y bueno, puede ser que funcione bien. Pero en una pyme es imposible. Imposible porque te lo llevas a casa. Yo me he llevado a casa del trabajo muchísimo. Y al final eso te afecta a nivel de familiar. No desconectan. No, no. Ya no es desconectar porque al final yo estoy todo el día conectado 24 horas en mi negocio. Pero el problema es que si tú tienes un problema con alguien, estás comiendo, el problema sigue estando ahí. Claro. No, no. Está claro. Bueno, y aquí entonces volvemos al modelo que en muchos casos y a muchas personas le triunfa de una persona, un negocio y funcionando. Bueno, sí, volvemos a eso en la pandemia y a partir de ahí, pues bueno, pues un poco empieza a ir muy bien. La parte del merchandising empieza a funcionar. Un problema que tenemos en la pandemia es que yo hablo con clientes clave. Le digo, oye, ¿qué hacemos? Al final llamé y dije, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué idea tienes? ¿Cómo vas a vender tu producto? Y yo a un cliente más importante que le hacía muchos miles de euros en catálogos, me dijo, Iván, yo creo que nunca jamás voy a volver a imprimir mis catálogos. O sea, fue la frase que me dijo. Y dije, ah, pues, fenomenal. ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Y me dijo, pues mira, tengo esta línea de merchandising, tengo esta línea de PLV y el punto de venta, métete ahí y yo te empujaré. Y entonces nos hemos ido reconvirtiendo a otro servicio de alternativas de negocio y eso es lo que nos ha permitido sobrevivir. Sobrevivir y vivir, pero no es una supervivencia. La empresa funciona bien, pero los números son buenos y la expectativa es seguir creciendo. Ahora somos cuatro. De hecho, tenemos otra entrevista porque estamos potenciando mucho la parte de back office porque la clave de la empresa es la atención al cliente. Entonces yo necesito que alguien pueda llamar. Y no, yo no. El cliente necesita poder llamar a alguien y que alguien esté detrás del teléfono. Vale, vale, vale. Bueno, explícanos un poco en qué consiste tu empresa, que aún no hemos hablado de ella. Muy bien, pues, Nómada es una empresa donde damos servicio integral de impresión de producción gráfica. O sea, cubrimos desde el flyer hasta el gran catálogo y lo que hacemos es hacer toda esa parte de la producción para que nuestros clientes con un solo proveedor tengan cubierto todo el espectro de la comunicación offline. Eso facilita mucho la comunicación y sobre todo el compromiso entre un proveedor y un cliente. A partir de ahí, pues, desarrollamos varias cosas, por ejemplo, que llevamos mucha parte de distribución. Tenemos muchos clientes que nos encargan lo que es la impresión. Nosotros la almacenamos y luego, si, por ejemplo, son unos libros o unos catálogos que han comprado que luego van a vender o infoproducto que se convierte en papel, yo lo imprimo, lo almaceno y en función de la demanda que va teniendo sus clientes, ese infoproducto en papel ya no pasa por el cliente. Va directamente al cliente final. Vale, vale, vale. Bueno, ¿y es todo tipo de merchandising o, por ejemplo, camisetas, sudaderas y demás o solo flyer, tazas? Todo tipo de merchandising, pero sí que lo tenemos orientado mucho a la empresa, o sea, al B2B. No para hacer dos camisetas, pero sí para subir eventos. Vale, vale, vale. Claro, o sea, un evento multitudinario que regalan la típica camiseta o... Sí. Sí, la bolsa de tela. La bolsa, vale. Una libreta, si es un evento donde se van a tomar notas porque hay una especie de ponencia. En el evento podemos hacerle las lonas, le hacemos toda la parte de comunicación, unas letras corpóreas. Toda esa parte la cubrimos íntegramente. Claro, claro que me hace gracia que, claro, tú has unido aquí el mundo offline con el online, ¿no? Porque en el online, ¿cómo te vas a conocer y demás? Porque no te vas a conocer a través de flyer. Te vas a conocer a través de flyer, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, estamos sumando canales, ¿no? En vez de sustituirlos. Creo que el canal online no sustituye al offline. Creo que es complementario y que una buena estrategia de comunicación debe llevar las dos vías. Sí, 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 perdón. No, te decía que no sé por qué tenemos que renunciar a alguna. Yo entiendo que la comunicación online ha tenido un momento de auge brutal, pero tú sabes lo que está pasando con el precio de los clics. O sea, ha llegado un punto en que, claro, hay tanta competencia que luego habrá que estudiar cuál es el retorno y volver a estudiar qué retorno teníamos cuando enviábamos o hacíamos buzoneo o se daba un catálogo en feria. Bueno, yo creo que empezamos, hay una evolución ahí que la estrategia debe ser aprovechar todos los canales. Claro, bueno, y tú que eres experto ahí, vamos, yo creo que, yo hace poco creo que leí alguna estadística o algo de que el buzoneo y tal siga siendo aún a día de hoy la campaña, de las campañas más efectivas que hay de cara al consumidor. Claro, hay que tener en cuenta que hay un estudio que dice que tenemos que ver siete veces una marca para recordarla. Porque tú puedes pasar por la carretera a una y dos y estás viendo el cartel, tú lo lees, pero no te acuerdas. Entonces hay una media necesidad de verlo siete veces. Si tú estás recibiendo ese flyer en el buzón donde están diciendo que tienes una tienda de colchones detrás de tu casa, y no paras de verlo, cuando tengas que comprar un colchón, no te digo que lo vayas a comprar ahí. Pero te vas a acordar seguro que tienes una tienda detrás de casa. Entonces eso es lo que, esa es la ventaja sobre todo a nivel local, por ejemplo, que puede tener ese buzoneo, esa técnica de comunicación. Claro, y una cosa, no fusionáis, porque yo soy muy ascensor del nivel marketing por el copywriting, y es, ¿crees que es un combo ganador? Yo creo que sí, yo creo que se pueden emplear las dos cosas. Pues yo te ponemos un ejemplo de un cartel que tenga un QR que se te lleve a una web donde puedas suscribirte para recibir un email. Claro. Es decir, lo que yo creo que tenemos que hacer es alargar la cadena y aprovechar todas las vías. Ahora estamos fabricando tarjetas con un código QR que lo que tiene es una webcard en el código QR. Tú lo lees y de repente se te guarda lo que es el contacto con un montón de datos. Y esos datos tienes que necesitarlo. Yo en mi código de tarjeta no pone Iván Lanchazo, pone Iván imprenta y merchandising. Porque estoy seguro que al día siguiente no se va a acordar ni dónde me vio, pero se va a acordar que hacía imprenta. Por eso voy a intentar. Si me buscará por imprenta me encontrará. Claro, porque esto de la tarjeta que acabas de decir creo que es súper importante porque yo a veces he ido a congresos y networking, multitudinados y demás y por mucho que hay nuevas tecnologías, mucho tal, todo el mundo sigue llevando tarjeta. Sí, 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 llevamos tarjeta. Y aparte, me refiero, el nivel medio de la tarjeta que se entrega es bastante bajo en cuanto a calidades. Tenemos una oportunidad de darle a una persona a la que le queremos vender un elemento nuestro. Con un poquito de cariño podemos hacer una tarjeta que se acuerden de nosotros. Si al final llega a su casa y tiene una tarjeta de 30, 40, 50 tarjetas y todas iguales y encima habrá alguna que sea del mismo servicio, no se acuerda ni que habló contigo. Ahora, si haces una tarjeta que tenga algún tipo de textura, algún tipo de acabado, con una forma diferente, el otro día me enseñaban unas que venden temas de marketing y llevan un talonario como si fueran entradas en concierto. Ah, qué chulo. Es que es tarjeta, entonces el tío, una entrada rectangular, ¿no? Retangular como la entrada de concierto. Pero llega, toma mi tarjeta y tío, te arranca una hoja y te da como una entrada de concierto y dice, bienvenido al rock. Ostras, esa es muy buena, ¿eh? Te está metiendo ahí, te está metiendo ahí. O sea, mañana te vas a acordar. Seguro que hay un tío que tiene una entrada que era una tarjeta. No, no. Está claro porque además al ser rectangular mucho más grande y de concierto, va a destacar entre todo el taco de tarjeta que te venden. Sí, sí, hay muchas soluciones que nos pueden ayudar a marcar la diferencia y sobre todo lo que hablamos, que es lo que tenemos que conseguir con email marketing y cualquier tipo de comunicación. Estar en la cabeza de nuestros clientes. Claro. No para que te compren ahora, que sería fenomenal, sino cuando necesiten tus servicios, seas la primera persona que le aparece en la cabeza. Bueno, y hablando entonces de recurrencia, email marketing y demás, vamos aquí a lo que me has contado antes, que creo que lo cuentes a la audiencia, que haces las cartas prohibidas de Hierra Bravo, ¿no? Sí, 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 así es. Estamos fabricando, ensobrando y enviando lo que son las cartas. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo contactó él? ¿Contactaste tú? ¿Le echaste morro? Cuéntame esa historia, venga. Bueno, pues yo hace mucho tiempo que sabía de él y, si no recuerdo mal, en algún correo él se quejaba cuando vendía cursos en papel de que los almacenaban casi y los enviaba. Y entonces yo le dije, oye, mira, yo sí que estos imprimo y te los almaceno y te los envío. O sea, al final, ves ese dolor, ¿no? Y oye, que yo te pido todo esto y yo me los almaceno y te los envío. En su momento hicimos también un trabajo con Marina Miller, hicimos también una cosita bastante chula de un curso y hemos hecho algunos trabajos y eso fue un poco lo que me fui desarrollando. Entonces, Irra, me contestó, me dice, oye, me parece una buena idea. Hicimos una videollamada con tan mala suerte que me dijo, bueno, la videollamada me dijo, Iván, vamos a trabajar algo seguro. Cuenta con ello. Y al mes siguiente volvimos a él y me dijo, Iván, voy a dejar de hacer cursos en papel. Dijiste, vaya. Lo que es la montaña rusa de un emprendedor, ¿no? Y digo, bueno, Irra, pues el día que vuelvas a hacer algo, cuenta conmigo, ¿no? Que me he quedado con las ganas. Y así fue. Llegó julio, agosto y volvimos a hablar. Y fenomenal, fenomenal. Empezamos a hablar un poco del proyecto. La verdad es que es un proyecto súper chulo y que a mí me apetece muchísimo porque es uno de esos proyectos que te permite lucirte. Y estamos a tope, a tope súper comprometidos con esto. Claro, porque se puede decir cuántas cartas estás mandando o es secreto. ¿Cuántas cartas prohibidas estáis mandando? No se puede decir. No sé si puedo decirlo. Luego en el backstage, a ver si te sonsaco ahí un poco de tal, pero muchas, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de elaboración de hacer algo original? Porque yo creo que he visto, no sé si alguien me la enseñó, que es como máquina de escribir o algo así. Cuéntanos un poco el proceso, si puede. Sí, bueno, en este caso el proceso es, se hace una lección de papel donde vamos viendo varios tipos de papel. Ellos fueron los que eligieron el papel que más les encajaba. Nosotros les enseñamos el muestrario de lo que disponemos. Y después a nivel de acabados y de sobres nos contaron su idea. Oye, queremos transmitir esto. Queremos que sea un sobre de mucha calidad. Entonces al final lo que hicimos fue proponerle los materiales y fueron eligiéndolos. De hecho, los sobres se confeccionan. No se compran hechos. O sea, hay una parte de confección manual, digamos, para todos los sobres. Todos los sobres se hacen de forma manual. Sí. ¿Y cómo es un proceso de hacer un sobre manual en una imprenta? Vale, pues al final, nosotros compramos el papel en un tamaño 50-70 o 70-100. Eso primero se estampa, que es la parte de cartas prohibidas que tienes. Y luego se troquela. Se troquela con una forma, digamos, de sobre abierto. El típico sobre abierto. Y luego se pega a mano. ¿A mano pegas todos? Eso se confecciona a mano. ¡Guau! ¡Ostras! Claro, no sabía, creía que era todo con máquinas y demás, pero si lo hacéis a mano, o sea, es un proceso... Sí, porque el material que queríamos para este proyecto, que ellos querían para este proyecto, no existe como tal. O sea, no existe. Entonces, al final elegimos un tipo de material, lo que hicimos fue confeccionar el sobre. Es algo bastante habitual, ¿eh? Me refiero, para proyectos un poco especiales, el buscar materiales diferenciadores, es que al final sobres, tú piensas que la imprenta ha sufrido un... Cada vez siempre hay menos. Bueno, eso sí. Entonces, claro, lo que son los fabricantes de papeles, cada vez hacen menos variedad de papeles porque no se acaban de vender. Entonces, estamos bastante limitados, mucho más que antes, en cuestión de lo que podemos ofrecer a nivel de sobres y demás. Y sobre todo sobres, pues que sean pagables. Me refiero, claro, que cosas hay, pero tenemos que hacerlas, tenemos que aterrizarlas y que sean viables. Entonces, claro, no, 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 claro, claro. Es que, a ver, todo esto que estás contando, yo creo que para la audiencia es súper interesante porque como nos hemos metido ya todo en el mundo online, a raíz de la pandemia y demás, yo creo que hay gente que está volviendo y lo que tú apuestas es por el híbrido online, offline. Entonces, lo que es súper interesante porque, claro, yo desconozco todo el mundo de la imprenta. Siempre la típica imprenta que vas ahí, te hacían una camiseta y demás, pero, no sé, en tazas, en libretas y demás. Me gusta que me cuente de los procesos. No sé, ¿cuál es la cosa más rara que te han pedido y has podido hacer? O un algo tan raro que has dicho, esto no es que no se puede hacer. Bueno, hay muchos, muchos. Pero, bueno, un proyecto muy chulo que hemos hecho es para un fabricante de casas, ¿vale? Que ellos hacen las casas, bueno, prefabricadas, pero con unas calidades superiores a las que se lo hicieran fuera de fábrica. Le hemos hecho una caja donde tenemos un fondo de espuma que va troquelado para la llave, va troquelado para las instrucciones, va troqueladito todo, pues se le ha puesto un boli, se le ha puesto unos planos de las fotos mientras me está construyendo la casa y eso se entrega. Pero, claro, cuando tú vas a tu casa, que te has gastado mucho dinero y te dan esa caja, pues, claro, ¿qué haces cuando viene la gente? Enseñársela. Y es muy probable que tú te rodees de gente que igual le apetece hacerse una casa como la tuya. Y al ver eso, estás vendiendo marca a tope. Y ya te aseguro yo que esa empresa no necesita hacer esa caja para vender las casas. De hecho, ellos no lo cuentan. Eso llega después, ¿no? Cuando acabas la casa, tienes ahí, o sea, para superar esas expectativas. O sea, ese proyecto... Es súper, como un súper extra, ¿no? De decir, ostras, qué guapo, ¿no? Le tengo aquí a mi niño porque como tú ves todo el proceso de la fabricación de la casa, vamos, estás súper implicado desde principio hasta el final. ¿Todo eso tienes un equipo creativo o eres tú solo ahí diciendo, guau, voy a hacer esto aquí? Se me ha ocurrido y demás. Nosotros somos cuatro personas. Tenemos un acuerdo con otra empresa de la que hacemos, de fuerza de ventas, que prácticamente el 80% trabaja para nosotros o para nosotros. Digamos que somos la misma empresa y lo que hacemos es con ellos desarrollarlo. Ahora hemos hecho una... Para una empresa de electrodomésticos, Farigante, hemos hecho un display que querían que una batidora se quedara de pie, pero se pudiera quitar la parte de abajo. Entonces hemos hecho un PLV con un PVC, que es como una L, y luego hemos metido una abrida y esa abrida nos va a permitir abrirlo. Bueno, esas cositas se hacemos. O sea, que hacéis un brainstorming total entre todos y hacéis ahí locuras, ¿no? Cliente, proveedor, técnico, compañeros, y si intentamos sacar el... A ver, esto es, digamos, las partes más complejas de lo que hacemos. Después hacemos libros, hacemos catálogos, hacemos folletos, hacemos roll-ups, hacemos lonas, montamos para el club de tenis unas lonas porque había un torneo. Eso lo puedo hacer, pero claro, lo que luce mucho es ese proyecto un poco más especial. ¿Cuál es el, así, alguno que más quebradero de cabeza os haya causado de decir, ostras, esto no hay manera y al final las canciones? Bueno, pues este del PLV que hicimos para lo que es la batidora es muy complejo porque al final la batidora es un producto relativamente barato. Entonces, claro, no puedes hacer un PLV que valga 15 euros cuando la batidora a lo mejor vale 30. Entonces, es darle vueltas a abaratar el producto, a que usar menos material, a que después el PLV, claro, no puedes pasarte en hacerlo fino para abaratarle los costes porque si no, pandea. Luego tienes que meter, entonces, claro, todo eso es muchísimo tiempo y muchísimo desarrollo. Sí, sí, pensar que no lo vas a sacar eso pasa muchas veces, pero al final todo sale. ¿Cuánto, y en un proyecto como este, ¿cuánto tiempo tardáis en idear todo, hacerlo todo? O sea, ¿cuánto dura el proceso de crear, por ejemplo, la batidora? Pues ahí hemos estado unos 15 días, entre, al final siempre partimos de algún PLV como programadores, ¿no? Partimos de algo ya hecho, oye, pues si esto le damos así y lo ponemos un poco más recto y le hacemos aquí para una brida, conseguimos meterlo, vamos a probarlo. Entonces, esa parte es hacer pues un par de prototipos y luego sacarlo. Y bueno, hacemos también expositores para la farmacia, para clientes para exposición de producto con ganchos, todo eso con PVC o con panal de abeja, eso también lo hacemos, trabajamos mucho en retail. Vamos, que os habéis convertido ahí en, vamos, habéis pasado de imprenta a hacer muchas cosas. Es que si solo viviera del catálogo, no estaría aquí, no estaríamos hablando, o sí, pero de otra cosa, no de no más. Porque al final, seguimos en el mercado porque hemos abierto mucho lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo. Pero si yo me hubiera encerrado en decir, no, yo hago catálogos y quiero hacer catálogos, si solo voy a hacer catálogos y mi especialidad, que lo era. Yo facturo un poquito más que el 2019, pero en el 2019 el 80% eran catálogos y ahora estamos igual en el 15% o menos. Ahí pasa del 80 al 15%. Sí, hemos hecho una reconversión a nivel de catálogos grandes, a nivel de cerámica. Sigo haciendo catálogos, pero son tiradas muy pequeñas. Pero es que yo en el 2019 las tiradas pequeñas no me acaban de interesar. Claro, pero no lo veía. Y bueno, pues entonces, evolucionar el producto creo que no hay que tener miedo para, no pasa nada. Al final, el tema es ser rentables y que la empresa funcione y vivir bien. Claro. No, una cosa, es que siempre se hablaba mucho de lo fácil que es pivotar en el mundo online. Esto no funciona, pues hago otra cosa, pero en el mundo offline pivotar es más complicado, ¿no? Es más complicado sobre todo si tienes carga de maquinaria. Yo en este caso, como somos, yo no tengo maquinaria y los empleados que tengo les da igual hacer merchandising que hacer un catálogo. Entonces, yo he tenido mucha cintura para poder pivotar, pero la empresa grande del sector, el problema que tienes es ese, es que tiene maquinaria que vale dos millones de euros, tiene gente súper especializada en que son maquinistas y esa persona a eso tiene un problema, tiene un problema, tiene un problema que debía haberse visto a 10 años vista, pero claro, ¿cómo vas a afrontar eso? Entonces, lo cómodo ha sido decir bajará, pero volverá y seguir con el mismo, con el mismo camino. Claro, claro, claro. No, es, claro, tú al no tener maquinaria y demás sí que pudiste pivotar y hacer todo esto y entonces tú te encargas también, claro, sois cuatro, pero tenéis como una lista de proveedores de súper confianza en la que vais cogiendo todo un poco y creáis el producto. Nosotros prácticamente solo trabajamos con tres proveedores. Solo tres. Solo tres, ¿vale? Porque es una de las cosas que cambié cuando me quedé en la empresa porque hay que seguir a los grandes y Mercadona, ¿no? Nos enseña a todos el camino, correcto o menos correcto, pero el camino. Y claro, si tú a una empresa le estás facturando más de 50% de su facturación, tú eres una persona importante para ellos. Claro. Eso te permite pasar mejores precios, tener mejores plazos. Entonces, yo lo que he hecho es concentrar toda la facturación entre proveedores. Uno de tiradas grandes, otro de digital y gran formato y otro, digamos, de los que son los catálogos más habituales o edición. Y eso me ha permitido no ser solo proveedores sino ser colaboradores del día a día. Claro. Y bueno, si hay buena relación y lo que dices tú, le haces una facturación enorme, o sea, es un combo súper ganador, ¿no? Sí, el objetivo era, o sea, mi objetivo con los proveedores es ser su mejor cliente. Ya. Otra cosa que me da mucha fuerza, claro, o sea, si siempre tienes la tentación de que hiciera este proveedor me puede saltar e ir a mi cliente. Pues es que yo facturo más que mi mejor cliente. O sea, yo soy más interesante para esa empresa que el mejor cliente que tenga. Entonces, eso me hace fuerte. Si yo dividiera, como se ha hecho históricamente mucho, yo pido cinco presupuestos y es más para total, porque sí, me saco un 10% más y así ganó más, pero eso a largo plazo creo que no es una decisión correcta. Claro. No, no, sí, aquí está claro que tú aprendiste de todo en tu momento. Pero al momento, claro, claro, a golpes aprendiste, dijiste, esto no me va a volver a pasar y lo tienes clarísimo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y entonces, ¿cómo es tu proceso de captación de clientes y demás? ¿A través de esos proveedores? ¿En redes? ¿En LinkedIn que te mueve mucho? Instagram. Sí, yo en el proceso de captación para clientes medianos y grandes son sobre todo los eventos de networking o asociaciones. Yo estoy muy, me gusta mucho, estoy muy comprometido con la JET, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia. Es una asociación fantástica, fabulosa, que me ha ayudado mucho y me ha hecho conocer mucha gente. Y a partir de esos eventos se van generando relaciones, tanto para que te prescriban, como para captar y también muchas puertas. Y después, lo que son los clientes clave, sí que recogiendo información por LinkedIn, luego se les escribe y cuando se les escribe y no te hacen caso, pues coges, como hacíamos hace 20 años, el teléfono y llamas. Y llamas. Y vuelves a llamar. No pasa nada. La semana que viene y llamas. Y llamas. Y así es como vamos captando los clientes. Después sí que es cierto que a nivel de posicionamiento no me da producción gráfica, a nivel local está bien, nos senta bastantes solicitudes vía online y después que estamos haciendo bien el trabajo y eso nos repercute en muchísimas recomendaciones. Claro. Ah, claro. El boca a boca en este caso es fundamental, ¿no? Fundamental, fundamental, porque cuando alguien se va a meter en un proyecto, sobre todo es un cliente nuevo que no está acostumbrado a hacer este tipo de proyectos, claro, tú no sabes lo que necesitas. O sea, tú sabes lo que quieres. Yo quiero hacer un libro o quiero hacer un catálogo, pero claro, la pregunta es que eso es algo que tenemos llevado a fuego todos en mi empresa. ¿Para qué es? No se puede pasar un presupuesto a un cliente sin preguntarle para qué es. Porque igual el cliente te está pidiendo una cosa que no es lo que necesita. O sea, porque tú estás haciendo material para evento todas las semanas, pero igual te está pidiendo algo que no es lo que necesita. Pero claro, si él no está acostumbrado a pedirlo, entonces siempre hay que preguntar el para qué es, para si vas a conseguir. Presentarle algo mejor para el tipo de evento que tiene. Vas a poder pasárselo mejor en precio, mejor en plazo. Vas a poder aterrizarlo porque al final tú tienes unas ideas pero luego eso hay que fabricarlo. Hay que fabricarlo en tiempo y forma y precio. Muchas veces pues eso, no sabemos lo que van a ver las cosas hasta que lo pedimos. ¿Os ha pasado mucho que llegue un cliente y os ha dado una idea de lo que él tenía y le han dicho no, esto no es lo que necesitas, necesitas esto y luego ha dicho jude, qué razón teníais. Sí, nos pasa mucho en que pidan algo que no es lo que necesitan pero sobre todo en que pidan algo que no da tiempo a hacer. Claro, ahí me llegan pues hoy que es, me llegan hoy y me dicen oye, para el viernes necesito, no sé, bueno, igual para el viernes igual sí, para el jueves, noche, bolsa si necesito no sé qué, pues que no vas a llegar. Vamos a hacer una alternativa, a lo mejor vamos a hacer un roll-up, vamos a hacer un display, un X-Banner, vamos a hacer un photocall, vamos a hacer otras alternativas porque no hay tiempo material para eso. Entonces, claro, cuando el cliente te viene no sabe realmente lo que cuesta en plaza hacer las cosas. Entonces, ahí sí que tenemos que intervenir y muchas veces dar alternativas para comunicar lo que quieren hacer. Eso es muy español, ¿no? De, oye, tengo mañana unas cosas, necesito y tú, pues nada, va a ser que no. De hecho, yo estoy muy sufridor con eso y me meto mucho sin volar que luego lo paso realmente mal para sacar el trabajo. Luego salen, salen, pero, claro, a veces sale a costa después de hacer horas o quedarte o pedir favores a manipuladores o, bueno, vale. Sí, sí, es que es el pan de cada día, ¿no? El de decir, oye, necesito esto para ayer y tú, madre mía, ya, y encima a lo mejor te gusta el proyecto y dices, venga, vale, y te metes ahí en el embolado, ¿no? Sí, 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 eso es uno de los grandes problemas que tengo es que me cuesta mucho decir que no. Eso es importante, Me caliento con mucha facilidad. Eres impulsivo. Sí, mucho, muchísimo. Bueno, oye, si las cosas salen bien al final, oye, eso que te llevas, pero claro, no vas a ganar para disgustos, ¿eh? Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Hay quien dice, no, parálisis por análisis. Yo a veces tengo el problema contrario. Me pongo, lo hago y digo, hostia, pues es que a lo mejor pues ya lo he pensado un poco más y no me hacía falta. Bueno, está parálisis por análisis y también está el de hecho antes que perfecto. O sea, que ese tú, es más, es el Logan el tuyo que el otro, ¿no? Porque es verdad que en el mundo online, claro, sí que lo que dices al principio en redes, ¿no? Al principio no me lee ni Dios. Entonces escribes todo lo que te dé la gana porque como no te lee nadie y luego ya vas perfilando. Pero en el mundo online, no sé cómo funciona ahí el tema de imprenta y demás, de bah, lo hago esto y no queda bien. No, en imprenta hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien porque al final como fabricas algo y algo tangible y muchas veces es, tú fabricas un elemento para un evento y ese evento, el éxito o el, o la, la, cómo perciba la gente, la experiencia está en ese evento, ahora no salía, depende de lo que tú estás fabricándole. Entonces no puedes fallar. Claro. No puedes fallar porque ese evento lleva muchísimo trabajo detrás. Entonces sí que sientes muchas veces la presión de que hay que hacer un elemento o un producto. oye, pues tú imagínate lo que hablábamos de las casas, una casa espectacular y en una caja chunga que a los tres meses se le llega. Claro, claro, pero que es eso que estamos dando. Entonces sí que esa presión del trabajo bien hecho, el trabajo perfecto y porque nosotros cada trabajo entregamos es garantía de prescripción lo que buscamos. Nosotros buscamos que hacer un trabajo que se merezca recomendarlo. Claro, vale, 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 está claro. Oye, por cierto, teniendo las cartas prohibidas antes que nadie se ha prohibido un montón de copywriting o no? Pues no te creas, me las voy leyendo, me las voy leyendo, pero no te creas que cuando las recibo me da mucho tiempo a hacerlas porque al final hay que meter en proceso, pero sí, 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 sí. Bueno, ves acumulándolas y luego dices, mira, voy a ir leyendo un poco porque tienes información de primerísima mano por la que la gente está pagando ahí que dice, ostras, a ver cuándo me llega, ¿no? Sí, sí, aparte el copy es un mundo espectacular, me gusta muchísimo, lo veo muy complejo, a pesar de que tienes la sensación de que no, tú escribes un correo diario, pero claro, es que hay muchísimo detrás. Mira, está bien que lo digas tú porque claro, es difícil vender el copywriting porque la gente tiene asociado que es a escribir y a escribir sabe todo el mundo. No, 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 yo creo que, bueno, pues es como vender, antes vendía a todo el mundo, no se hace nada, pues tú a vender, por eso tenemos la fama de los vendedores que tenemos, pero claro, tú vendes, oye, ya, pero es que yo resulta que está estudiando el cliente, primero me he enterado de qué es lo que hacen, he preguntado a proveedores o he preguntado a amigos o gente conocida porque a lo mejor si el cliente no es bueno para ti porque paga tarde, paga mal, no lo sé, es demasiado exigente o genera muchos problemas, entonces claro, ese trabajo que hay detrás es el que tenemos que aprender a comunicar, ¿no? Por eso yo creo que el copy tiene una parte de identificar al cliente y de mandar el mensaje exacto, en el punto exacto y generar esa reacción, ¿no? Que a mí me parece dificilísimo, yo he leído por, no por hacerlo, sino por poder valorar el trabajo de si tengo que contratarlo, claro. Claro, está bien, pero claro, supongo que cuando, antes has dicho que si llamar y llamar y llamar, supongo que antes has hecho todo el proceso que me estás describiendo ahora, ¿no? Has investigado, has mirado un poco, sabes a que llamar. La mayoría de veces sí, la mayoría, lo ideal es sí, pero yo es que me saco, pues al principio del año que tienes un poquito más de tiempo, navidades, siempre me hago un Excel ahí, suena un poco rudimentario, me hago un Excel con empresa subjetivo del año. Oye, pues me voy a entrar en esta, en esta y en esta como clientes triple A y clave de este año y ese objetivo grande es ese, a todo el año, vamos a estar trabajándolo. Entonces yo ahí sí que voy, pues podéis ir por LinkedIn, voy intentando averiguar esto y voy recopilando información, voy recogiendo, pero, y después llamar por teléfono, ese es el, digamos, el gran objetivo durante el año, pero hay muchas veces que al final llamas, si es que, lo digo, la gente no llama. No llama, es que yo tengo amigos de empresa que están en recepción y no llaman, llaman de Vodafone ni llaman de Movistar. Y ya está. La gente se está acomodando a enviar correos porque es una comunicación asíncrona que a todos nos duele que nos digan que no. Claro. Evidentemente. Y si no te contestas, igual hasta te olvidas que lo enviaste el correo. Pero, ostras, hay que llamar, hay que llamar, hay que llamar. Y yo creo que es una parte clave que no podemos dejarnos ahí y que, como hablamos, nos instituye lo que es el correo, lo que es el copy, pero es un complemento. Claro. No, y como está claro, consigues al cliente y demás, pero una vez que tienes ahí, claro, lo bueno del email marketing es que en un email llegas a 5.000 personas, por decirlo así. Si tienes que hacer 5.000 llamadas, es una locura. Pero, claro, es una ventaja muy buena que veo el email marketing es seguirle a la cabeza de tu cliente. Porque yo tengo un análisis de que yo tengo clientes que les he hecho un trabajo y nunca jamás he vuelto a hacer, pero es que ni les he preguntado. Entonces, una buena estrategia de marketing, pues, va a permitir, aunque sea un goteo, de que, porque seguro que han hecho algo, ¿eh? No han hecho conmigo, estoy convencido. Pero no, no hay tiempo material para poder hacer el seguimiento como debería haberlo hecho. entonces, el email marketing también te permite eso. Está continuamente en la cabeza del cliente, comunicando y hay que hacerlo con gracia para no ser pesado. Claro. Ese es el problema, que la gente, cuando dice que la gente no lee emails, la gente lee lo que le gusta y lo que le interesa. Hay emails que, vamos. Pero, bueno, es un mundo por descubrir. Me encanta esto que hemos hecho aquí el combo offline, online y todo unificado. ahora te toca darte promo, decir todo lo que tú quieras de valor, de spam de valor, de dónde estás, dónde te pueden encontrar, próximos proyectos, novedades, lo que quieras. Vale, pues, ya que tengo la oportunidad de hacer la cuña, vamos, desde Nómada invitamos a todo el mundo que tiene una membresía o que tiene clientes online, que trabaja al copy, que hace marketing digital, que proponga lo que es la parte física, me llame, me escriba y yo le intentaré dar la mejor solución posible. Porque creo que, igual que se ha impuesto la parte digital, yo creo que vamos de camino de que haya una comunicación híbrida y de que esa parte física se complemente y ayude a la parte digital a generar esas ventas que cada vez nos cuesta más, ¿no? Un poco por volumen y por, porque la gorrima me lo dice entonces, simplemente entrando en nomadaproducciongrafica.com, ahí tienes un formulario de contacto y yo, hablaréis conmigo directamente y súper encantado de poder deciros todo lo que podemos hacer. Pues sí, y en redes, en LinkedIn también, ¿no? En LinkedIn, como lleva el lanchazo, ahí estamos todo el día, todos los días, intentando aportar un poquito y haciendo prospección, siempre, bueno, eso es una cosa que no hay que pagar, todos los días hay que guardarse una horita, media horita para hacer prospección. O pensar en cómo captar clientes, eso es obligatorio y mientras más vendes, más importante es que tengas ese ratito para hacer prospección. Pues sí, sí, oye, pues nada, Iván, un placer haberte tenido aquí, muy interesante la charla, me ha gustado mucho, la verdad, y es un mundo que no desconocía y yo, me encanta este canal para aprender, sobre todo, de vosotros que venís aquí y soy gente tan interesante y un gustazo. Igualmente, muchas gracias. A ti, nos vemos, chao. Gracias.